Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el infinito del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño en su mañana Yo te amo como el hombre en su recuerdo Yo te amo puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el tiempo Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el infinito del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma Como yo te amo